El año que pasa es muy especial Lo despido con mis amigos y al tic tac el reloj El año que pasa es muy especial Lo despido con mis amigos y al tic tac el reloj La hora se acerca, vamos todos ya Vamos todos juntos, hay que celebrar Diciendo El año viejo me despido, el año nuevo es bienvenido El año nuevo es bienvenido, el año nuevo es bienvenido El año viejo me despido, el año nuevo es bienvenido Si, si, pero yo llevo me despido Adiós, y por lo menos siempre digo ¡Vuelco! Hay que seguir de frente y no mirar atrás Recordar lo bonito, olvidar lo demás Hay que seguir de frente y no mirar atrás Recordar lo bonito, olvidar lo demás Vamos todos juntos, vamos todos ya Pasan tres segundos, vamos a contar Diciendo tres, dos, uno ¡Feliz año nuevo! El año viejo me despido Adiós, el año nuevo es bienvenido El año nuevo es bienvenido ¡Goodbye! El año nuevo es bienvenido ¡Oh, sí! El año viejo me despido ¡Oh, no! El año nuevo es bienvenido ¡Sí, sí! El año nuevo es bienvenido ¡Adiós! El año nuevo es bienvenido ¡Happy New Year! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.